Eso más adelante porque arrancamos conversando con el nuevo flamante jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Ya hemos venido escuchando Marisol Perestello, la ministra de Justicia, hablando de todas las reformas que tienen que darse en el sistema penitenciario porque este es caótico y no desde hace dos, tres, cuatro, cinco años, sino desde hace muchísimo tiempo. La situación se descontroló, se desbordó. Un penal como Lurigancho, que tiene capacidad para 1.800, si no me equivoco, ya el doctor Carlos Vázquez me dirá si esa es la cifra real, tiene ahora mismo más de 9.000 internos y cuando el hacinamiento llega a manifestarse de una manera pues tan escandalosa, es imposible que una autoridad pueda ingresar a esta jerarquía propia que se crea con líderes, con taitas, con delegados, con secretarios y poner reglas, establecer cuáles son los mecanismos a ejercer y a cumplir por parte de los internos. Hacen lo que les da la gana. Hay una intención siempre efectivamente del aparato penitenciario, del INPE, de hacer requisas, de llevarse las armas, la droga que pueda entrar de manera ilegal, pero vuelve a suceder y ya sabemos que en Lurigancho y en otras cárceles también hemos visto casos donde han armado incluso discotecas, donde las mujeres los días de visita privada, las esposas, las novias, pues después se quedan a dormir 3, 4, 5 días y nadie se entera. Los bloqueadores de 10 penales donde deberían estar instalados ahora solamente están en 2. Hay algunos que ni siquiera funcionan. ¿Qué va a pasar con los grilletes electrónicos que se compraron y donde se invirtió además una cantidad de plata? Pues importante, tanto por hacer qué tal trabajo, qué tal responsabilidad tiene definitivamente Carlos Vázquez Ganosa, el nuevo jefe del INPE. Es un valiente realmente en asumir este cargo. Y así que le deseamos toda la suerte y también esperamos poder conversar de todos estos asuntos que nos importan y mucho, porque cuando hablamos de seguridad ciudadana es imposible no tocar todo lo relacionado al tema penitenciario. Doctor Vázquez Ganosa, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Escuchamos a Marisol Pérez Tejo hace algunos días anunciando que ya había nuevo jefe del INPE y diciendo que usted es una persona de amplia trayectoria, de amplia experiencia, he leído su currículum, es cierto, y que sobre todo no es un canero. Así es. Bueno, yo creo que lo que la ministra quiere decir es que para manejar el INPE se requieren tres grandes variables. Es cierto, por un lado gestión, por otro lado es lo que se conoce como canero, se le entiende a aquel que conoce de penales, que ha pisado celdas, pabellones, delegados, ¿no es cierto? Y por otro lado se conoce también un perfil muy organizador, ya que tiene que ver mucho con el manejo del INPE. Estas tres variables nunca confluyen en una sola persona. Nunca he conocido en mi historia, digamos, de experiencia en temas penitenciarios que un presidente confluya en estas tres variables. Por eso existe un consejo, ¿no es cierto? Y a mí me acompaña un profesional de mucho tiempo como Javier Yaque en temas penitenciarios y, por ejemplo, también me acompaña una persona que conoce mucho el tema organizativo y mi perfil, como ha dicho la ministra, es un tema de gestión. Yo llego especialmente al INPE a gestionar los penales porque, Juliana, tú lo has dicho, estamos en crisis, no de ahora. Es la única institución, creo yo, el INPE, que en los últimos cinco años su población adjetivo se ha duplicado, ¿no es cierto? Hace cinco años éramos 40 mil internos, cinco años después somos 80 mil, al día de hoy 80 mil 600 para una capacidad en los 69 penales que tenemos a nivel nacional de 35 mil. Y el INPE sigue siendo el mismo hace cinco años, ¿no es cierto? Entonces estamos en una situación de crisis que se puede ver en todos los niveles. Claro, y uno puede entender que haya toda la voluntad, las ganas e incluso el presupuesto para realizar estas reformas, cambios en el sistema penitenciario. Pero el INPE no deja de ser una dependencia del Ministerio de Justicia y el órgano judicial actúa paralelamente y a veces termina siendo el principal problema de toda la labor que quiera hacer el Ministerio de Justicia o el propio Instituto Nacional Penitenciario. Porque ¿de qué sirve llegar, ordenar, tratar de reactivar ideas, reformas, cambios cuando en el Poder Judicial dictan o en la Fiscalía pues órdenes de prisión preventiva a diestra y siniestra cuando una persona por robar un celular luego es trasladada a una cárcel como Lurigancho en vez de mandarla quizás a San Jorge que es para reos primarios? Entonces hay tanta confusión, hay tanto desorden que no puede uno definitivamente intentar trabajar o dar pasos importantes, trascendentales, de manera aislada. Hay que trabajar de la mano del Poder Judicial, del Ministerio Público. ¿Eso considera usted que va a ser posible? Yo creo que sí. Se aprobó recientemente en julio bajo un decreto supremo 05-2016 la política nacional penitenciaria que es de carácter multisectorial y que incluye al Poder Judicial, al Ministerio Público y a Mininter y otras instituciones. Mira, la población objetivo hoy día, si vemos una pirámide en la cúspide de los 80.000 internos 4.000 son de régimen especial en crimen organizado. Para ellos está el régimen especial y creo que para ellos está la cárcel. Bajo ellos hay 12.000 internos que están asociados a litos que llamamos hediondos, ¿no? Violación sexual de menor de edad, terrorismo, secuestro agravado, trate de personas. Para ellos está la cárcel. Bajo ellos hay 30.000 internos que tienen penas mayores a 10 años que están asociados a litos patrimoniales, secuestros extorsivos, robos agravados en banda, ¿no es cierto? Para ellos está la cárcel. Las cárcel creemos nosotros que está preparado para 52.000 internos. Pero hay 26.000 internos que son primarios, ¿no es cierto? Hay 5.400 que tienen penas menores a 4 años. Tenemos internos que han sido condenados a 16 días. Tenemos 2.000 internos que están en el penal por omisión a la asistencia familiar. Por no pagar alimentos a sus hijos. Que es, digamos, el remedio es peor que la enfermedad porque la madre busca una pensión alimentaria. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que hacer dos tipos de política. No, y además, no solamente pasa por el hecho de que estas personas se están ocupando en un lugar, en una cárcel que ya está sin nada, que tiene problemas de una sobrepoblación, sino que de repente entran por haber robado un celular, que por supuesto es un delito, menor pero delito, y terminan allí esperando 2, 3, 4 años, alguna condena, alguna sentencia, y terminan saliendo asesinos o secuestradores, porque se contaminan por personas que son las que manejan las cárceles y que tienen un currículum penitenciario enorme. Bueno, yo creo que hay que hacer dos tipos de políticas, ¿no? Tenemos que hacer una política de infraestructura penitenciaria, sin infraestructura, con el hacinamiento que tenemos, no se puede hacer ni seguridad, ni tratamiento, ¿no es cierto?, ni los temas de salud. Hoy día, por ejemplo, tenemos 10 mil internos con problemas broncopulmonares, 3 mil de ellos son tuberculosos, el 10% son drogoresistentes a cualquier tipo de tratamiento en el tema de la TBC, y entonces hay que hacer otra metodología distinta, y yo creo que acá hay que pensar como sociedad qué queremos realmente, o queremos más cárceles o queremos menos delincuentes. ¿Y qué quiere usted? ¿Más cárceles o menos delincuentes? No, yo creo que menos delincuentes, ¿no es cierto?, yo creo que las cárceles es el reflejo, ¿no es cierto?, de la existencia, no de políticas sociales. Te voy a poner un ejemplo del último censo que se ha hecho recientemente. 4 de cada 10 internos, ha mencionado en el censo realizado por NI, ¿no es cierto?, 4 de cada 10 que sufren violencia en su niñez. 4 de cada 10 tenían ya en su niñez un familiar interno, y 4 de cada 10 abandonaron el hogar antes de los 15 años. A nivel de escuela, 6 de cada 10 internos ha abandonado la escuela la educación básica, ¿no es cierto?, y a nivel de comunidad, 4 de cada 10 internos venían de una comunidad en riesgo porque había pandillas y tenían un amigo delincuente. De acuerdo, ahí regresamos un poco a la importancia de no poder trabajar de forma aislada, porque también se tienen que establecer mecanismos ya gubernamentales, a nivel ejecutivo por supuesto, para trabajar en la prevención, para realmente hacer una reforma social que evite que estos chicos terminan a los 13, 14, 15 años delinquiendo e iniciando una carrera pues delictiva. Porque a los 14, 15 años sí, pues se van a maranguitas, salen rápido, pero a los 18 ya matan, a los 18 violan, secuestran, y terminan los próximos 15, 20 años de su vida a los 19 o 20 internados en un penal. Sí, hay que hacer políticas de prevención social, pero también hay que pensar en cuál es la política de represión. Hoy día tenemos, por ejemplo, 600 personas condenadas a mayor, más de 30 años y 400 condenadas a cadena perpetua. Vamos a requerir pronto un penal para mil personas para que pasen el resto de sus días dentro de los penales, ¿no es cierto? Usted decía algo importante, doctor Vázquez, que lo importante es trabajar en evitar que surjan más delincuentes y que estos terminen obviamente cumpliendo penas en las cárceles, más allá de crear infraestructura, penales muy novedosos, con asistencia de la empresa privada, entre otras cosas. Pero, pues claro, ¿por dónde empezar dentro de esa prioridad que usted se ha establecido ahora como jefe del INPE? Lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Ahora sí, ya más allá de las políticas sociales o de represión, nosotros vamos a trabajar en tres grandes líneas. Infraestructura, necesitamos infraestructura, mucha infraestructura, necesitamos trabajar en seguridad y en tratamiento. Hoy día, por ejemplo, te comento, en los últimos cinco años se ha construido aproximadamente en promedio 1.300 unidades de albergue. Nos hemos propuesto para el próximo año generar, bajo una metodología distinta, más de 4.000 unidades de albergue solamente en construcción de, en áreas libres, penales que tienen áreas libres, construir pabellones y luego ir a penales en concreto. Importante eso. ¿Cuándo la infraestructura se refiere a la construcción de nuevas cárceles o de modernizar las que ya existen? Yo creo que hay tres alternativas para mejorar la infraestructura. La primera, abrir penales que ya están cerrados. Tenemos un penal en Cochamarca, Cerro de Pasco, con más de 1.200 unidades de albergue que se encuentra cerrado. Lo primero que tenemos que hacer es abrir esa cárcel porque son 1.200 unidades de albergue a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Lo dos es que no es que no tengamos penales, tenemos 69 penales. Hemos identificado que en 26 de ellos existe áreas libres donde podemos ampliar, ¿no es cierto? Y son precios mucho más baratos que la construcción de nuevos penales. ¿Crear nuevos pabellones en esas áreas libres? Así es, ¿no es cierto? Vamos a crear, tenemos 19 proyectos de inversión ya establecidos que nos van a permitir el próximo año generar cerca de 5.000 a 6.000 unidades de albergue. Y si hay algo que no es complicado, porque de verdad, dentro de todos los problemas que hay que solucionar, creo yo que lo más sencillo es determinar a dónde se va una persona cuando es detenida y mientras espera, por supuesto, su sentencia. Porque la mayoría de gente que ingresa a una cárcel no es que tiene ya una condena del tiempo que tiene que cumplir en prisión. Estando allí, luego lo sentencian. Pero ¿cómo es posible que en Lurigancho hayan violadores conviviendo en el mismo pabellón con ladrones de celular, con explotadores de niños, con narcotraficantes? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace una selección para poder además trabajar en todo lo que tiene que ver la rehabilitación para que luego se puedan reinsertar? En caso de eso, no sea una utopía como creemos muchos, ¿no? Hace solamente, digamos, hace unos meses atrás y desde el año pasado también cuando se declara en emergencia en Lurigancho, había 10.000 internos. Como está declarado en emergencia, no ingresa ningún interno más. Hoy día se ha reducido a 9.000 y tantos. Pero la capacidad de ese penal es mínima. Entonces, yo creo que nuevamente lo que nos prohíbe o lo que nos impide hacer un adecuado tratamiento es la falta de infraestructura. No tenemos infraestructura y hay un hacinamiento que vuelvo a repetir. No solamente se trata de construir más unidades de verde, sino una política alternativa para que más, digamos, otro tipo de personas que están ahí puedan salir bajo otras metodologías. Ok, pero ¿cómo entrar a negociar con el interno que está dentro? Porque usted, con la experiencia que tiene, no me voy a dejar de mentir, doctor Vázquez, una o cuando entra a Girón de la Unión, que es el ingreso al penal de Lurigancho, pues se da cuenta que está entrando a una sociedad, a un mundo paralelo, donde el INPE se puede encargar efectivamente de mantener algunas normas, ya entren todos a sus celdas, vayan a sus pabellones, pero ahí el que manda es el taita. Y están los delegados de los diferentes pabellones, y están los canjes donde tienes que dar plata si quieres un espacio de colchón, ni siquiera un colchón, donde hay droga, donde efectivamente tienes que pagar un cupo para que a veces no te violen. Bien, ¿cómo entrar a asumir cierto liderazgo cuando el verdadero líder es ese interno que ya ha matado lo suficiente o ha robado lo suficiente para haber sido galardonado por los propios delincuentes que están allí adentro como el máximo representante de la cárcel? Y eso es una realidad, ¿no es cierto? Lo que tú dices es una realidad que experimentamos en algunos penales, especialmente en la parte de toda la costa peruana. Bueno, lo primero que tiene que hacerse es el traslado de esos internos. Por eso es que el presidente, el premier, la ministra ha establecido la necesidad de declarar en estado de emergencia que nos permita a nivel legislativo hacer traslado de internos a otros penales de máxima que poder sacarlos y permitir solamente que exista cierto tipo de internos que puedan sí trabajarse y hacer su reinserción. ¿Y cómo trabajar en detectar la corrupción que se da desde siempre por parte también de algunos agentes del INPE? Porque cuando se hacen requisas y tenemos imágenes donde ingresan las autoridades y encuentran armas, encuentran terocal, encuentran marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta básica, condones, pues uno dice, ¿cómo llegan? Llegan en las visitas. Obvio, cuando se abren las puertas para que estas personas, además, puedan ejercer su derecho a recibir al hermano, al amigo, al papá, al tío, al amigo, a la esposa. Pero allí lo que queda claro es que estas personas, pese a haber sido revisadas por agentes del INPE, igual los dejaron ingresar con todo lo que acabo de mencionar. ¿Qué hacer allí? Yo creo que ahí hay que hacer mano de la Asociación Pública Privada, de las APPs. En efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, te pongo un dato crudo. El año pasado, en requisas, se requisó a nivel nacional 6.500 celulares. 6.500 celulares. Eso no entran volando, entran por las puertas, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que cuando ingresa y se hace el registro, la visita de la paquetería, se hace manualmente, rústicamente. Yo creo, y eso es algo que estamos trabajando ya, es que todo el ingreso, como los aeropuertos, como los grandes centros, tiene que darse al privado, no solamente en tema de arcos, de paqueterías, de rayos X, sino también su equipamiento y su mantenimiento y dejarle al privado el manejo de todo ese ingreso del personal, de las visitas, ¿no es cierto?, y de la paquetería, porque es el primer foco, ¿no es cierto?, de corrupción que puede ingresar a los penales de todo tipo de objetos. Castro Castro no es el que tiene, el penal que tiene justamente todo este sistema de prevención con rayos X, que además tienes que poner tu dedo para que capturen tu huella digital, si es Castro Castro, ¿no? Bueno, tenemos varios penales que tienen ya sistema de registro de visitas, pero lo que pasa es que, nuevamente engramos al círculo vicioso de que los arcos lo maneja el propio funcionario, ¿no es cierto?, la propia administración, se va a... mira, por ejemplo, en Ancón 2, es un penal moderno, nuevo, los arcos, ¿no es cierto?, los arcos están inutilizados, no funcionan, no hay mantenimiento, ¿no es cierto?, entonces yo creo que hay que pasar al segundo nivel, dedicarnos a lo que nosotros sabemos y dejar al privado que mejor sabe utilizar los mecanismos de seguridad en ese sentido. Piedra Gorda, ¿no es un desperdicio de plata Ancón?, porque es un penal grande, es un penal moderno, es un penal de máxima seguridad, pero ¿cuántos internos tiene y cuánta capacidad tiene? Bueno, Ancón debe estar ahorita bordeando los 3 mil, para una capacidad de cerca de 2 mil, casi 3 mil internos, ¿no es cierto?, no, yo creo de que ahorita, en este momento, Juliana, ningún penal para nosotros es este... sobra, al contrario, creo que hacen falta muchas unidades de albergue aún para eso, y lo que falta también son los bloqueadores, se compraron, deberían estar instalados ya en 10 cárceles y solamente están funcionando en 2, que si no me equivoco es Huaral y Cañete. Así es. Pero Huaral y Cañete no son las cárceles más tranquilas que hay. Yo la última vez que estuve en Huaral, creo que fue así, efectivamente, dije, qué bacán, o sea, de verdad, es una cárcel modelo, tiene una enorme panadería, tiene talleres, la gente tiene, los internos, un lugar, un espacio, lo suficientemente amplio como para estar por momentos del día al aire libre y a pesar de ello tiene bloqueadores y Lurigancho no y Sarita no y Castro Castro no y Pixi no y el milagro de Trujillo no. Yo creo que ahí ha sido una especie de decidir en cierta forma, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una asociación pública-privada en ese espacio autosostenible, o sea, ni siquiera el Estado tiene que gastar un centavo y lo que ha pasado es lo siguiente, el contrato establece de que la institución no puede darle el visto bueno si no bloquea el 100% de las llamadas. Está ahorita bloqueado al 97% pero están apagados. Bueno, la decisión es que vamos a entrar y abrir esos 10 penales al 97% porque si salen 100 llamadas, ¿no es cierto? Bloquean 97 y las otras tres con un equipo conjunto hago un trabajo de campo hasta reducirlo o llegar al máximo. La decisión es, hoy en día, que los 10 primeros penales que están ya hoy día instalados pasan a encenderse. ¿Alguno de los bloqueadores va a ir a parar a el penal El Milagro de Trujillo? Y lo digo porque se ha comprobado y la policía tiene informes que el 80 o 90% de casos de extorsión que se da muchísimo en el norte de nuestro país justamente salen de llamadas provenientes de esa cárcel. No solamente Trujillo en el caso de Milagro sino también en el caso de Pixi. ¿No es cierto? Yo he estado en Pixi recientemente la semana pasada y en Trujillo verificando exactamente ello por ejemplo en Pixi funcionan hoy día unos bloqueadores que se adjudicaron la vez pasada a través de la DIN y a través de la PCM que hoy día solamente bloquea la telefónica pero no los demás tipos de empresas que existen. Y en el caso de Trujillo de 10 antenas que existen solamente funcionan 5. el contrato también con Prisontec que es esta empresa que ganó el consorcio también ya están haciendo las verificaciones para entrar tanto en Pixi como en Trujillo. Pero ¿por qué la demora? El anuncio ¿no? de que habían llegado los bloqueadores y que esto de una u otra manera iba a reducir las cifras de extorsiones de llamadas de personas que están internas en hospitales iba a bajar muchísimo que esto le iba a hacer muy bien a todo lo que tiene que ver con el trabajo para combatir la inseguridad y seguimos esperando y seguimos esperando los grilletes electrónicos y estos fueron adquiridos a la misma empresa que solamente cambió de razón social y que no cumplió con los bloqueadores. Yo sé que es algo que no tiene que ver con este gobierno con esta con este ministerio con este INPE pero de todas maneras ustedes ahora finalmente se ven afectados por lo que dejó la gestión anterior. Y hay que destrabar esos procesos ¿no es cierto? En el caso de los grilletes electrónicos te cuento no se ha comprado absolutamente nada se adjudicó a la misma empresa a través de un consorcio peruano colombiano donde participe esta empresa aún el Estado no ha suscrito el contrato Ah, no ha desembolsado plata el Perú todavía ¿y por qué decían que sí? No, y además es autosostenible tampoco el Estado invierte ningún centavo porque el interno paga los grilletes ahora lo que se está verificando para llevar a cabo ese contrato si es la mejor opción o buscamos una opción distinta que no sea el mismo prestador que tenemos con el tema de los bloqueadores O sea, es una mentira lo que nos dijeron en la gestión pasada sí, van a llegar los grilletes efectivamente ya esto es un hecho oleado y sacramentado ni siquiera se firmó el contrato No, el contrato no se ha suscrito por parte del Estado se ha adjudicado a través de proinversión ¿no es cierto? pero el Estado tiene aún una última posibilidad de analizar si es el mejor contrato de seguir o busco una alternativa distinta Pero sin embargo usted cree que los grilletes electrónicos es una buena alternativa para que personas condenadas por delitos menores puedan estar en sus casas controlados por supuesto por este sistema que tiene un GPS que permite saber si salen de la zona en la que pueden estar para justamente no huir Indispensable Mira, tenemos 17.500 internos que tienen penas menores a 8 años y que alcanzan dentro de la ley son primarios no son reincidentes ni habituales y son delitos menores y creo que es la mejor metodología que no significa ni impunidad ni corrupción sino una conversión de la pena efectiva a través de un seguimiento de monitoreo a través de grilletes electrónicos Pero sería el grillete que estaría obviamente ligado a un enorme centro de monitoreo donde se tendría que determinar y estar al tanto del movimiento de esa persona para que no se escape sumada al resguardo policial o no habría un policía por ejemplo destinado a cada una de las casas donde cumple su pena una persona condenada El grillete se explica de dos formas una simplemente en tu domicilio no tiene salida lo determina el juez esa es una metodología y la segunda es que el juez permite además de la casa ciertos recorridos horarios y desplazamientos por tema de trabajo salud o educación se ha establecido ya hemos trabajado los protocolos para que frente a alertas graves el sistema detecta rápidamente si tú manipulas el cierto grillete si quieres romperlo automáticamente vota una alerta y la comisaría o el efectivo policial más grande tiene que recurrir inmediatamente entre las 24 horas ok pero en la práctica y sabiendo como funcionan las cosas desgraciadamente en nuestro país cree que realmente se pueda controlar a cada una de esas personas que tengan colocado un grillete electrónico y que efectivamente la policía va a estar atenta a la llamada telefónica que diga que esta persona violó los límites establecidos y que se dirigió a un lugar y que podría ser un riesgo que escape si porque mira hemos visto la experiencia colombiana y colombia funciona si pero en colombia las cosas funcionan mejor en general en cuanto a seguridad pero los requisitos de la ley es que no esto no va a cualquier interno no es cierto pasa por dos evaluaciones pasa por una evaluación psicológica sociológica lo ve el propio juez no es cierto creemos de que puede haber sin duda alguna un margen de error pero creo que del 100% hay que intentar y hay que hacer un control debido y seguimiento y monitoreo de un sistema de gps que te permite identificarlo rápidamente el penal de pixi hasta un rato usted lo mencionaba para quienes quizás no lo saben el penal de pixi es la cárcel de chiclayo que si no me equivoco es la única mixta no es que hombres y mujeres estén mezclados sino que uno ingresa está primero el pabellón de mujeres y luego el pabellón de hombres hasta que punto esto no genera complicaciones no están totalmente separados digamos es un penal el problema con pixi es el hacinamiento una vez más es un penal para mil y tantos unidades de albergue y tiene 3 mil no es cierto es ya insostenible el caso de pixi además tiene lugares para ampliar pero la comunidad no acepta más ampliación ni construcción hay 150 hay 150 hectáreas que le pertenecen al INPE adscritos al INPE hace dos años teníamos un proyecto de más de 150 millones para ampliar y la comunidad quizás también por obvias razones la comunidad penitenciaria no la comunidad de pixi que es el pueblo el distrito más cercano al penal que en los últimos años no se ha beneficiado absolutamente en nada es cierto caso distinto mira pasa con una metodología distinta como el caso de Cochamarca con el distrito menor de Cochamarca una población de 140 hogares que están ahí cuando ha llegado el penal y la construcción del penal de Cochamarca la propia cantera ha sido los propios foladores que se han beneficiado con los trabajos y la construcción del penal y si del norte nos pasamos a la selva peruana doctor Vázquez que hacer por ejemplo en el penal de Iquitos que definitivamente es el peor de esta zona de nuestro país porque no solamente hay también un tremendo hacinamiento hay muchos casos por violación sexual en la selva sino que conviven 25 internos en celdas que no tienen más de 2 metros y medio por 3 metros cuadrados y encima esto hay que sumarle los 35 hasta 40 grados en épocas de verano es insufrible o sea me ha pasado que ingresó a hacer una entrevista y a las 2 horas me estaba muriendo bueno Juliana yo creo que tenemos un sistema en crisis donde la máxima expresión de la crisis es la falta de infraestructura el hacinamiento hacia inmanejable no solamente ese penal Trujillo tiene un penal para 1200 unidades de albergue y tiene 4400 internos quienes lo vigilan digamos una población de seguridad de 120 en 3 turnos es inmanejable créeme que es inmanejable hoy en día y lo primero que tenemos que hacer es generar mayor infraestructura si queremos hacer o intentar hacer tratamiento o intentar hacer seguridad bueno usted asumió una responsabilidad grande cuando suceda algo en una cárcel a partir de ahora la gente no va a decir ah si fue el director del penal Castro Castro ah no culpa de la gente del INPE que estaba a cargo de este pabellón en Sanita Colonia no van a decir ah ahí está Vázquez Ganosa como le ha pasado a Magán como le ha pasado a Pérez Guadalupe cuando era jefe del INPE y efectivamente no está tomando usted un cargo no lo está asumiendo en una situación maravillosa donde la cosa está controlada sino por el contrario donde hay mucho por hacer es consciente lo que se viene si no hay protocolos de seguridad ni de traslado ni ingreso de visita ni de paquetería es cierto no se reúnan los economatos tú lo has dicho el tema de infraestructura el tema de los delegados es un reto es un reto definitivamente pero creo que hay la decisión política económica del apoyo por parte del presidente y de la ministra llevar a cabo y creo que los funcionarios estamos en ese plan de poder apoyar en ese sentido las comparaciones dicen que son odiosas a mi no me parece como ha dejado las cosas Julio Magán yo creo de que hay muchas cosas que hay que necesitan mayor gestión te pongo un ejemplo tenemos un programa de tratamiento muy interesante como creo es cierto para primarios el más exitoso y tenemos 800 internos solamente en ese programa de cierto yo creo que ha faltado mucha gestión en algunos ámbitos hay otros casos que dan un buen resultado por ejemplo el crecimiento de infraestructura en los últimos 5 años ha sido mejor de los últimos 21 años por cierto una de las últimas declaraciones de Magán fue la siguiente en nuestro país no hay cárceles doradas usted suscribe estas palabras yo creo que la realidad no se puede ocultar eso es algo totalmente incorrecto hay que yo creo que hay que abrir los penales hay que conocer los penales para que la comunidad sepa en la crisis en la que estamos para poder trabajar Barbadillo es una cárcel dorada doctor Vázquez no 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 definitivamente no definitivamente no satélite esta zona de Sarita Colonia donde están generalmente los condenados por narcotráfico no es una cárcel dorada o una zona dorada yo creo que si no se regula correctamente los objetos que ingresan no es cierto si no se tiene una metodología y esto puede ser un privilegio de unos cuantos podría decirse que si puede haber cárceles doradas yo la recuerdo que la vez que entré a Sarita Colonia me escapé no tenía autorización a esta zona satélite porque ya había escuchado rumores de que estos narcotraficantes condenados tenían lujos dentro del penal pues efectivamente me encontré con frigobares me encontré con computadoras laptops y me encontré con los celulares que caramba lo que yo daría en ese entonces lo que hubiese dado por tener uno así ¿esta situación continúa en Sarita? actualmente no yo tengo entendido que actualmente no vamos a hacerlo estamos hoy día una semana de gestión estamos hoy día evaluando todos han entrado en evaluación todos los directores regionales y todos los directores a nivel nacional y esperamos en los próximos días dar una respuesta en esta evaluación hacer los recambios que se necesiten sacar los protocolos directivas generar infraestructura mejorar el tratamiento que es algo que se necesita y abran la puerta a la prensa para que conozcan la realidad penitenciaria también antes era mucho más fácil era en realidad sencillo acceder a una visita a estas cárceles a estos penales hace ya buen tiempo ni siquiera te dejan entrar a hacer una entrevista pero en fin eso lo determinarán ustedes no puedo terminar sin preguntarle por Martín Belaún del Ocio hoy ha estado rindiendo manifestación ante representantes del Ministerio Público y llama la atención que tenga tantísimo tiempo en una clínica que es la clínica Inca o del Inca que además queda muy cerca a mi casa y donde no hay nadie más creo que Martín Belaún ni siquiera entra en una ambulancia ¿por qué tanto tiempo allí? nosotros hacemos cumplir las resoluciones judiciales ¿no es cierto? un interno ingresa por una medida cautelar de prisión preventiva por una condena para que salga para un tema médico tiene que pasar digamos por una atención general por un tema de emergencia como el caso del señor Belaún del Ocio que al igual que él hay 70 niveles nacionales que tienen la misma característica ¿no es cierto? de haber salido por un tema médico de urgencia no obstante ello van 6 meses en efecto como tú lo mencionas desde que ha salido del penal a esta clínica porque la ley también además le permite al interno elegir si va a un CIS ¿no es cierto? o a una clínica privada ¿pero quién paga eso? no él obviamente por eso que la ley le permite ¿no es cierto? elegir ese tema lo cierto es de que ya el 22 de agosto el INPE ha enviado un documento a la juez a cargo de la resolución judicial pidiéndole que se haga una autoría médica judicial para que pase a verificar efectivamente de que esa permanencia es acuérdela si la juez que ya contestó lo va a revisar en estos días nos corrobora efectivamente de que su resolución debe mantenerse o que debe ingresar lo que tiene que hacer el INPE es proceder a su ingreso inmediatamente o viceversa si la misma junta médica o la auditoría del juez determina todo lo contrario pues nosotros tenemos que respetar la resolución judicial se entiende que eso ya lo se maneja judicialmente pero 6 meses una persona que se está muriendo tiene enfermedad terminal en una clínica donde más extrañamente no hay mucha gente es muy raro todo esto son 6 meses cuánta gente usted lo mencionaba hoy en la entrevista doctor Vázquez está con tuberculosis ahora mismo en un penal hacinado sin ningún tipo de atención especializada en Castro Castro en Sanita Colonia ocupando un colchón sucio con 4 internos más enfermos también incluso algunos pues con sida con neumonía y claro ni siquiera los trasladan a un hospital del ministerio de salud y ver a un del ocio 6 meses allí no creo que esté tan mal porque hoy día ha brindado su manifestación su testimonio ante el ministerio público es importante saber qué está pasando allí se ha vuelto a reiterar a la juez del caso que pase a ser la auditoría médica y que termine su permanencia o no sí pues muchísimas gracias por haber venido y toda la suerte del mundo el nuevo jefe del instituto nacional penitenciario carlos vázquez ganosa conversando con nosotros aquí largo y tendido esta noche en el estilo juliana nos vamos a una pausa comercial y vamos a regresar conversando con juan jose quispe abogado de líderes regionales aguajún a propósito justamente de lo que sucedió hoy en la corte suprema de bagua donde 52 nativos fueron absueltos ellos estaban siendo acusados por el ministerio público por homicidio calificado y vamos a regresar también con alejandro rivera abogado laboralista para que nos explique cuál es la verdad con relación a este fallo de la corte suprema que ha permitido que una empresa que se declaró en crisis económica haya podido hacer una reducción en los sueldos de sus trabajadores se está preparando incluso una marcha una movilización importante que tiene como nombre ni un sol menos la gente está indignada y otros que queremos escuchar respuestas sólidas para que nos expliquen qué es lo que está pasando no sé si indignados pero por lo menos estamos preocupados más aún los que ya prácticamente no tenemos chamba regresamos luego a la publicidad gracias gracias gracias